Una pareja se llevó el susto de su vida cuando descubrieron que su hija de 3 años quedó atrapada en la lavadora mientras se llenaba de agua. Lea también, este medicamento puede causar la muerte de tu bebé fue gracias a su hijo de 4 años que la pareja se enteró de que su pequeña se encontraba encerrada en la lavadora. Lea también, acusan a madre de matar a bebé por drogas en leche materna Chloe, dentro, lavadora, el niño gritaba y lloraba asustado. Los hechos ocurrieron en Colorado y la familia decidió compartir el amargo momento para advertir a otros padres de familia. Foto, pxn y o afortunadamente, la advertencia de su hijo les permitió parar la lavadora a tiempo y rescatar a la niña. Solo tenían un día con la lavadora y les pidieron a los niños no acercarse a ella, pero al paracer hicieron caso omiso, informó pxn c. Sabemos que somos muy bendecidos y Dios tuvo misericordia con nuestra dulce hija, relata la madre de la niña. Ambos hacen hincapié en que los electrodomésticos deben tener seguro para niños. Aplaudimos a la señora. MC Iber por contar su historia y compartir sus esfuerzos para garantizar que los consumidores conozcan la función de bloqueo de seguridad para niños comunicó el fabricante. En esta nota.